El amor nunca elige cuando va a llegar El amor se instala, te parte al medio sin avisar Perdóname mi amor, pero me tengo que quedar Y para eso necesito plata Voy a cumplir con lo que me propuse Y tú, y tú, ay por cuál andará ¡Eh, Lucas! ¡Lucas! Si seguís caminando así te vas a pisar un auto ¿En qué entrabás pensando, che? No sé No, porque no sé Vos no me lo querés decir Es que... Una vergüenza ¿Qué te anda pasando? Me parece que te anda gustando una chica, eh Tantos en mi nota Te hace falta un cartelito y ya está, eh Con luces y todo ¿Y? ¿Se lo dijiste? No, ni loco Si no se lo va a decir no va a saber nunca Sí, pero es que... Ella no me va a hacer caso ¿Por qué? ¿Tiene novia? No sé ¿Y entonces? Es que casi siempre me trata para el diablo Y... Pero, mirá Vos tenés que entender Las mujeres cada vez que nos gusta alguien Siempre lo tratamos para el diablo ¿Estás segura? Segurísima Porque nos da como un miedito Y... Yo como me doy cuenta que me da miedito Mirá Vos No te apures Esperala ¿Eh? ¿Seguro? ¿Seguro? Que ella va a dar el paso siguiente ¡Ah! Salí No me cargues ¿Qué haces, Lucas? Hola ¿Cómo andas? Pensando en la chica esa, ¿no? Dale, arriba del ánimo Che, que nada puede ser tan grave Grave no, pero no lleva arreglo ¿Cómo no va a tener arreglo? Todo se puede arreglar Dale, contame, ¿qué pasa? No, ¿para qué? Dale ¿Vas a decir que tenés vergüenza? ¿Somos amigos o no somos amigos? Sí, tengo vergüenza Aparte me vas a decir que soy un tonto ¿Cómo te voy a decir eso, che? ¿Cuándo te lo dije? Bueno, está bien Luciana me invitó a su cumpleaños ¿Qué? Pero eso es buenísimo ¿Viste que yo te dije, eh? Te dije que ella iba a dar el primer paso Bueno, pero... ¿Y ahora qué hago? ¿Qué haces? ¿Ir a la fiesta? Por supuesto, che ¿Y pero con qué ropa? ¿Con esto querés que vaya? Vos sabés la fiesta que le están a la mano Y yo le estoy con esto Pero le pedés prestado a alguien Sí, ¿a quién? Álvaro, justo A ver qué podemos hacer Lo que pasa es que con esa carita No vamos a poder conseguir nada Mirá Cuando yo estoy triste así como vos ahora Canto una canción Una canción que habla de paz y de esperanza Y cuando la estoy cantando Siento que todo el peso que tengo acá sobre el pecho Se hace livianito Ponete alitas para volar Y a las penitas no dejes entrar Cantemos juntos Esta canción Que se llene de ilusión tu corazón Gracias, Sole Eso es una capa Pero sin ropa buena No puedo ir a ninguna fiesta Y menos en la de Luciana No puedo ir a la bank No puedo ir a la bank No puedo ir a la fondí Xenor